Hoy informó el síndico del municipio Eugenio Martínez que el secretario del ayuntamiento Luis Fernando Gómez negocia ya con el dueño de Taxitel, Fernando García Murguía, la compra de su predio que será afectado por la construcción del distribuidor vial Benito Juárez. Originalmente se había planteado la expropiación de este predio al no ponerse de acuerdo en el precio. Esto expuso, escucha usted la voz de Eugenio Martínez respecto al tema. Ahora, ¿quién está negociando? Seguramente el secretario del ayuntamiento. ¿Pero tienes información fidedigna de esto? ¿Te consta de una negociación de que ya se sentaron a platicar precisamente para llegar a un acuerdo? Por eso lo mencioné, si no, no lo hubiera mencionado. Necesito mucho más información en ese sentido. Yo espero que la administración nos baje mucho más información al ayuntamiento. Ahora con el cambio de presidente municipal, espero que el propio doctor Villasana y Luis Fernando sean mucho más comunicativos con el ayuntamiento en este caso porque yo no me quiero llevar ninguna sorpresa de que estamos haciendo alguna cosa mal. o que se estén brincando en el ayuntamiento. Lo cierto es que el ayuntamiento ya tomó un acuerdo para que se expropiara el predio. Este fue hecho al conocimiento del gobierno del estado, donde se firmó ya el decreto por parte del gobernador y del secretario de gobierno para la expropiación, la cual no se ha ejecutado. Hoy se habla nuevamente de negociaciones.